Ojalá que disfruten del espectáculo y sobre todo que aguanten el desfile interminable de grupos. Por supuesto, Jorgito, amigos del auditorio, vienen grandes y grandes agrupaciones a este sensacional escenario. Pero antes vamos a saludar a nuestros patrocinadores, Jorgito. Por supuesto, saludos a Ferreterías Maloma, donde usted compra de corazón. Si usted piensa cambiar su fregadero, atención, cómprelo. Esto incluye la tarja de dos tinas de acero inoxidable, mezcladora, manguera, alimentadora, césped doble, césped sin contra y contra canasta a solo 690 pesos. Todo eso, si tú te vas a casar. Ah, pues para tomarlo muy en cuenta, Jorgito, amigos del auditorio, fíjese que cerveza Pacifico Life, su sabor lo dice todo. Es la que rifa en esta tarde maravillosa, Pacifico Life. Ándale, ponte a vender, ándale lo que hay de hacer. Está disfrutando de la música aquí. Ahí andan, ahí andan los de los bandes, vendiendo cerveza Pacifico Life, sí señor. Jato, que vale los mejores Jato de la región, con su sabor inigualable y su gran tradición. Disfrute de un delicioso Jato del Vale. Órale, por supuesto, a la racita que viene de las diferentes colonias. Ahí le mandamos saludos, raza de los fraccionamientos. Hay gente de los ejidos, ahí le mandamos saludos muy especiales. Ahorita van a estar el grupo Los Supernorteños, la Banda Libertad, Jorgito, los Internacionales, y el Reño tiene la del Cuerpecito Caraqueño, Eli Quintero, Román Padilla y los Reyes de Sinaloa, el tremendo Julio Chávez, la original Banda y Limón, damas y caballeros, y los nuevos choneros. Los nuevos choneros que ahorita precisamente nos están escuchando. Ya vienen disfrutando del traslado. Ahí está ya su camión, pero ellos salieron de compras aquí a las tiendas para escucharlos y para agarrar energía y venirse a tocar todas las melodías. Y vaya que tienen muchos éxitos, ¿eh? Los dos choneros. Pero por supuesto, Jorgito, grandes y grandes melodías que han interpretado durante su carrera artística en este escenario nos van a hacer recantar a todo el público aquí presente. Eso que ni qué, buen amigo. No, y ojalá que el público que ahorita está presente aguante. Van a aguantar hasta que llegue la original Banda de Limón, los nuevos choneros. ¿Sí van a aguantar? Hasta las dos de la mañana, Jorgito. No creo, no creo. ¿Trajeron lonchi? Sí, trajeron lonchi. Ay, ese es trajero de todas maneras. Sí, cómo no. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nadie. ¿Quién está por ahí? Pues que ha sido la música, Jorgito. Sí, los arremangados que la mera verdad me han llamado a hacer. No, que no había. Ah, no, que no había. Regala, regala algo, ándale. Regala algo. Que patrocine, que patrocine, hombre. Qué barro. Bien, patrocina unos dositos preparados. Dositos preparados. ¿Sobres tan pendientes? Ándale, no, que no había. Te decía, te decía mi amigo Luisito de que los arremangados, pues me llamaron la atención por su, por su versatilidad y su música. Cómo se manifiestan ellos musicalmente hablando. Y la verdad, la verdad que, pues, échele todo para adelante, nada para atrás ni para ganar la mirada. Adelante, Luisito. Bueno, Jorgito, amigos, al auditorio sobre el escenario de las estrellas de RSN. Los que suenan y suenan bonito, ellos son los arremangados. Muchas felicidades para nuestros amigos de Radio Sistema Testoroeste y en especial a nuestros amigos de la mexicana del 1410 AM, porque hoy festejan su aniversario. ¡Ánimo!